Es momento de retornar a la Argentina porque el fiscal federal, Juan Pedro Zoni, amplió la acusación contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicación Oscar Aguad en la causa por el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y la empresa Correo Argentino, propiedad de Franco Macri, por el cual se le condonaba una parte importante de la deuda con el Estado adquirida en la privatización. Según las denuncias, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50% de la deuda a pagar en 2032 y 2033, o sea que tomando en cuenta los intereses de la deuda original, que era de 296 millones de pesos, ha habido una quita de 70.163 millones de pesos.